Tengo aquí a mi lado a Melisa Faría, ella es la dueña de una tienda que a mí me fascina, tiene una ropa divina para niños, es la propietaria de Mini Art. Bienvenides a tu casa. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Cuéntanos esta onda que es más urbana la que tiene Mini Art. Sí, a ver, te cuento. Nosotros venimos con una propuesta diferente. Nuestra propuesta es un estilo de ropa ready to wear, un poco descomplicado, un poco para niños que gustan sentirse bien con la ropa y verse bien. ¿Por qué? Porque es una propuesta en que tú puedes encontrar ropa súper cómoda para ellos, pensada para ellos. Linda, bueno, esa falda está muy de moda en los grandes, ¿no? O sea, en las mujeres grandes, pero a una niñita también le queda divino. Súper fácil, pueden usarla en la mañana, en la noche. Sí, aparte nuestra ropa tiene un toque de rock and roll. Ok, ya, entonces por ejemplo... ¿Te caracteriza por eso? ¿Algo siempre tiene notas musicales o guitarras? Exacto, siempre tiene notas musicales. Este, por ejemplo, aquí podemos ver... Ajá, ahí tenemos la guitarra en un short, ¿y ese es un short de...? Ese es un short de agua, es un look para verano. Es un look verano donde encuentras un short de agua con estampado de guitarra y la camiseta muy alusiva a lo que es... A la música. A la música. Ok, ¿y los zapatos también son de Mini Art? Los zapatos son zapatos Vans, que son zapatos que también los puedes encontrar en la tienda que tiene que ver con el look urbano. Claro, los Vans quedan perfectos con cualquier look, me encanta. Bueno, tenemos más modelitos y cuéntanos, ¿cuántas tiendas tiene Mini Art en el país? Nosotros en este momento estamos con una tienda ubicada en Villas Plaza y el día de ayer aperturamos una tienda en Quito. Ah, interesante. En Quicentro Norte. En Quicentro, en el Villas, ¿dónde los pueden encontrar? Estamos en el local 124 frente a Lúcuma. Yo sé que estrellas famosas del mundo deportivo, pues son imágenes de Mini Art. Cuéntanos sobre esto. Ah, mira, te cuento que esta es una franquicia brasilera que nació en Brasil. Entonces, personajes como Kaká, Neymar, también los hijos de Becca, utilizan la marca. Utilizan la marca. Ok, perfecto. Entonces tenemos al alcance esta ropa que usan los hijos de las estrellas aquí en Mini Art. Pero no solamente los chiquitos usan o tienen ustedes en Mini Art, no solamente ropa para los más chiquitos, sino para los más grandes. Como vemos en este momento, un adolescente muy... Sí, lo que pasa es urbana, tal cual. Mini Art nació como una marca creada para niños, pero luego se fue abriendo mercado y los adolescentes que usaban esta marca también demandaban el hecho de que haya una talla para ellos. Entonces, a partir de la colección anterior justamente, se lanzó la colección para los más adolescentes llamada Crazy Art. En realidad la marca para los adolescentes se llama Crazy Art. Mini Art y Crazy Art. Exacto. Claro. Pero esta parte está maravillosa. Tienes en varias tallas. Sí, tenemos para los adolescentes... ¿Tienes pueden crearles de más también? Exactamente. Esta también. Esta es una... Yo soy mamá y esta es una blusa de Crazy Art. Podemos estar combinaditas con nuestros hijos. O sea, que para las mamás también tienen. Para las mamás tenemos, porque tenemos esta talla 20, que le queda una mamá así súper fit, o sea, súper joven. O sea, es... O que quiera lucir a la moda y que quiera estar a la par con sus hijos, que pueden vestir todos igualitos. Y bueno, tenemos aquí a un chico que tiene también unos vans, pero estos son como con botines, ¿no? También están en la tienda. Exacto. A los muchachos les encantan estos zapatos. Los usan todo el día para fiestas también. Los he visto mucho. Sí, en la tienda encuentro zapatos Vans y Converse, que son perfectos para la marca. Que nunca pasan de moda. Y perfectos para el estilo urbano de la marca. Correcto. Me encanta. Y bueno, la chaqueta también, bueno, ahora que cambia el clima, siempre es importante tener una chaquetita en el carro. También para los chicos, porque sales en la tarde y de repente 7, 8 de la noche es un frío terrible. Así que las chaquetas también encuentras muchos modelos en Crazy Ass y Mini Ass de chaquetas, ¿verdad? Exactamente. Bueno, tenemos aquí una falda diferente. Aquí tenemos un look de verano. Este es, justamente tuvimos un desfile en Village Plaza en donde lanzamos la nueva colección verano. Ok. Que es muy alucido a California, ¿ya? Entonces puedes encontrar un body ahí, estás viendo, con Sprint. Ah, no es traje de baño, es un body. Es un body, no es traje de baño. Y una falda perfecta como para usarla en la playa o si de repente eres un poco más atrevida, una fiesta. Claro, también, lindo. Bueno, aquí tenemos todos los modelos. Muchísimas gracias. ¿Por qué? Me vino uno. ¿Por qué? Se me vino uno. Se me vino uno de ellos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente la ropa maravillosa de Mini Ass y Crazy Ass. Nos vamos con esto a un corte comercial y enseguida regresamos. Gracias.